Apague el flan que ya estamos de día, es cierto que es morelita pero se ve todavía ¿Quieres ver? ¿Ahorita la veo o va? No la veo No, si es mentira ¿Quieres ver? La veo No la veo La veo No la veo ¿Dónde está la Lidia? Dígale, ¿qué está ahí? Suegra ¿Y por qué? ¿Por qué la molestan tanto para niña Lidia? ¿Por qué la molestamos? No ¿Cuántas veces yo en la vida le he molestado a usted, tiguita, linda, querida? Yo nunca he visto eso No, jamás en la vida No, no, no Ni por cerca Es que ahora con las clases de inglés ya progresaron Ahora ya no va a dar vaca No, pero Es que Ajá, es que es bien raro Porque Porque le preguntaron a A la chiqui ¿Dónde está la, digo, la, 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 la norma? La norma Norma Cuñiz ¿Dónde está? Cuñiz de Ariel No No ¿Qué tiene que hacer, Elena? Ah, chí, ahí está Ah ¿Qué pasa? Ah, bueno Norma Veamos las clases de inglés de ahora Ay, no Vaya ¿Se quiere que el hombre? Vaya, ajá, ajá, ajá Me voy a presentar a Jova Hello My name is Jonathan I live in Las Delicias Así les dijeron ¿Qué dijeron? My favorite food is penne My favorite food is the penne pasta My favorite animal is Animal Animal My favorite animal is The rabbit Oh, yeah The rabbit is white No The rabbit is small Es pequeño The rabbit is so soft Vaya No, suave Vaya, ya, ya, ya me presenté yo Ya describí que me gusta Ah, my phone number is 555 555 555 555 Vaya Ese es mi phone number Ahora Hello, Norma Hello, Norma How are you? How are you? How old? Ah I am I am 15 years old La edad faltaba Sí, es cierto, es cierto Vaya, hoy vamos con la Ajá Sí, habla inglés Usted pues Yo sé, yo sé nada Pero de no bañarte Jaja, a ver Jajaja Vaya, hoy No, no tengo la edad que tengo Díganle Jaja Vaya, hoy va la A ver Este, hoy vamos con la Con la Con la Con la norma Vaya Vaya norma Please introduce yourself ¿Por qué? ¿Por qué estás diciendo Querida vaca vos? Es que no sabe Vaya que no sabe Por eso Y yo sé ya Y yo sé ya Es que no sabe Por eso Pero yo sé ya Mi nombre es Norma Good morning My name is Norma I live in It's delicious Espere, no le interrumpa Que está me presentando Espere, espere I'm 22 years old Eh, my favorite food Is pizza Pizza Ah, no, pizza 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 Ay, mirela Como es alegre 인데 a ver Abba Ah Ah Asegys Asegys Escuchan, escuchen Escuchan por favor y la coca que no estaba a ver chiqui por favor introduce yourself introduce yourself presentese good morning my name is Jocelyn no Spanish please I am I live in I live in I live in I live in my favorite food is lasagna lasagna I am 20 my favorite food is lasagna and the same word and there it was a piece of pizza I am 20 years old 20 what? 20 20 years old ok my favorite animal is parro parro ok the parro is what color is the parro? green 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 is small small vaya talla S vaya Armando su turno Armando Yo no puedo mucho, pero... Pero se hace la rebusca uno, ¿ah? Yo soy gay, ¿eh? No, yo soy gay, ¿eh? Hola, Armando. Hola. ¿Cómo estás, pequeña chica? ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. Por favor, introduzca a ti. Oh, sí. No, vamos a empezar. No, pero todo esto ayuda a él a practicarlo. Entre más practica en inglés, más rápido le va quedando y todas las cosas. Ahorita, por ejemplo, lo hicieron mejor como lo hicieron en la mañana. Norma mejoró bastante como lo hicieron en la mañana. Yo decía, ¿por qué invocan a la niña Lidia? Decía yo, tan temprano, pues sí, tenistado. Bye, Armando. Good morning. My name is Armando. Edgar, decía la maestra. Edgar. Edgar. Este, um, I live in Las Delicias. Um, I am 21 years old. My favorite food, eh, Campero Chicken. Is? Is Campero Chicken. Um, my favorite animal, um, is? Rabbit. The rabbit. The rabbit. Ay, tenemos los mismos gustos. Ay, loca. Marica. Marica. Ja, 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 ja. Ah, a ver, ya, ja, ja, ja. Bus, 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 bus. Bus, 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 maestra. Bus, 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 como con O. Bus, bus. Eh? Eh? Es? este armando de los ensayos vaya y your favorite your favorite animal is the rabbit ay a mí también amiga es que con ellos usted ha visto un hombre que le gustan los conejos se así que la la luz de los colores si así a la luz de los colores allí se compreva que existe todo 7 7-8, 6-8, 7-5-1 Ok, ¿cuál es tu comida favorita, tu edad, tu animal favorito, qué más? Solo eso, dijeron que la he enseñado. ¿Cómo se llamas tu nombre? Armando. Edgar, ¿verdad? Ya, está bien. Vaya, quiero ver qué más estuvo en la clase de hoy, solo vieron 6 personas. La cuaqui, ah, Chuy. No, Chuy. Vamos a ver, hi, how are you, how are you, Chuy? No me acuerdo. Luis, introduce yourself. Buenas tardes, mi nombre es Luis. Ah, no es Chuy, entonces. No, no, no. Eh, I, I like, I live in a delicious, my favorite food, eh, como se llama arroz con frijoles. Beans and rice. Beans and rice. Porque esa es mi comida favorita. ¿Verdad, pues? Sí. Ay, que ya no puedo decir. Ajá, que mal. Por la que digo Campero Chicken también, porque no voy a decir beans and rice. Ok, my favorite food is beans and rice, ¿verdad? Beans and rice. Sí, que también está. Ayán. Ayán, eh, 29 años. Years, years old, years old, my favorite animal, the dog, the dog is, the dog is small, the dog is small, what color, black. Eh, ¿qué más vino de la clase? Abby. Abby, ¿dónde está Abby? Hay que tener dos caras y también nos gusta con el comida, chuy. ¿No? Solo que a mí me gusta con queso. No, dos con mules y quesitos. ¿Por qué no vino de la clase hoy, Johanna? Ese es mi comida favorita. Se durmió. ¿Por qué no vino de la clase hoy? Se durmió. Me durmió. ¿Por qué no vino de la clase hoy? Me durmió. ¿Por qué no vino de la clase hoy? ¿Por qué no vino de la clase hoy, gordito? Mmm, mmm. Se durmió. Se durmió. ¿Por qué no vino de la clase hoy, Nayeli? ¿Por qué no vino a la clase hoy? Se durmió tan bien, es que es muy tarde Nos fuimos anoche, como a las 2, 3 de la mañana A las 2 me dormí yo Yo a las 4 me dormí ¿A qué hora yo sé? A las 2 Se les vale, digamos Ahora, porque Pero felicidades No, ajá, se les vale, digamos Pero un aplauso, por favor, a los valientes Que fueron, pero les voy a decir los nombres Primero, Armando Norma La Chiqui La Chuy La Abi Y la Cuaki, 6 personas más que estuvieron En la clase, que es el tercer día de clase Ahora No, a usted que le cuesta levantarse, hija Pero no hay que darse por vencido Para nada, va usted ¿Usted por qué de plano durmió, va usted? Pero Ah, viene la Chiqui, miren la Chiqui Miren, 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 para que vean Hello, Chiqui Claudia, porque ahí se llama Claudia Usted en la clase va Hello, Claudia Hi How are you? Good Uh, please introduce yourself What's your name? My name is My name is My name is How are you? Claudia How old are you? I am Nine ¿Cuántos años usted es? Diez I am Ten years old I am I am Ten Ten Years 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 Old 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 My favorite food is ¿Cuál es tu comida favorita? Pizza Pizza My favorite food is pizza Diga My favorite food is Food My favorite food is Pizza Pizza Pero vieron, la niña sí le pone Ahora nos dieron el verbo de to be De to be ¿Ella viera también pues? ¿Ella viera también? No Viera a ella Por eso viera a ella No, no, si la viera Ah, ok Ay, ve que también ella ha pedido viera Ah, ok, ok Vaya, entonces a ella, ella, este, le costó para sacárselo y la pasaron a la pizarra que ella solita le escribiera La Juaki Ajá Y de ahí se lo volvieron a borrar y lo volvió a escribir bien ella solita La Juaki Sí Un aplauso Vale, entonces, espera, ahora vamos a mencionar bien los nombres La Chiqui, Armando, Chuy, La Norma, La Quaki y La Abby Son seis valientes que a pesar de verlo Estuvieron aquí a las siete de la mañana Sí A las siete A las seis cincuenta A las seis cincuenta La Chiqui venía pasadita de las siete Yo a las siete Yo a las siete Yo a las siete Yo a las siete Pero yo a las siete Pero yo a las siete Pero No, ya estaba Pero, pero, pero Va, como dijo Armando Yo le dije Yo le dije Se le vale un poquito Porque estábamos desvelados todos Pero digo Armando La verdad que no hay excusa Dijo Porque la verdad que no va Porque Imagínate con los que están en otros países Que por ejemplo En un envío que hicimos Que digo un amigo que trabaja De no sé qué hora No sé qué hora Otro trabajo No sé qué hora No sé qué hora Y aún así tiene tiempo Para ir a la escuela Hay muchas personas Hay muchas personas Que le pillan a uno Y le dicen Que si en verdad A uno le encanta No importa No importa Los montón de obstáculos Que se le metan en el camino Pero bueno Hay que sobrepasarlos Para poder lograr Así es Además que Y yo siento que Los desvelos Sí son Bastante duros Porque uno en la mañana Es donde más rico duerme Pues sí cabal Pero si uno quiere aprender algo Y quiere luchar por eso Fíjense que a veces Bueno Rezamos en el siguiente video Muchos vamos a felicitar a esta persona Pero hay algo importante Que les quiero decir también Gracias